Bienvenidos a otro video de reacciones de videos de fans de My Little Pony En esta ocasión vamos a reaccionar a videos en otro idioma Así que vamos a ver que tenemos el día de hoy Esta versión es de My Little Pony Versión japonesa, opening japonés Imagino que guitarrita O solamente se da un cambio de voz nada más A ver, vamos a ver en versión japonesa la intro de My Little Pony ¡Cambiaron la canción totalmente! Si parece anime, loco La canción es totalmente diferente Yo pensé que solamente la iban a cantar Pero... O sea, iba a traducir al japonés No, no que iban a cambiar la canción Al menos yo espero que las escenas no sean ningún spoiler Seguía bien, bien cagoncito de su parte que sea un spoiler O sea, ahorita mismo creo que no hay ningún spoiler Son imágenes cortes de diferentes capítulos Pero de forma genérica, ¿no? Eso está bueno Esta sí es la versión cantada en Japón La primera era anime La segunda es la oficial Ok Vamos a ver Esta sí es la intro Ah, My Little Pony lo dice en inglés Tomodachi Aguanta Solo para recordar En la versión latina, si no me equivoco En esta parte No dicen My Little Pony Como una voz de narrador O no recuerdo Mejor de lo que pensé Mejor de lo que pensé Ah, este de acá ¿Este también es otro idioma? A ver Este en chino ¿Qué opinan ustedes de las voces? Están buenas Japones A ver La entendí Oh, la voz más fuerte De Rarity En inglés Esta es la original ¿Verdad? Puedes al menos decir excusas ¿Ruso? Sabrosovsky Acá no hay chanchito ¿Se han dado cuenta? Buenas noches ¿Se han dado cuenta? Que no hay chanchito En el ruso no hay chanchito Miren, miren Todos hay errupto Así Pero en este de acá no hay A ver, vamos Miren Vamos a poner acá ¿Es? Chanchito le digo a Erupto En el ruso, mira No hay Mira, está comiendo Hay un Ah, sí hay, sí hay Hay un Hay un Hay un ¡Francés! Y ensuite ¡Ese sí está fuerte! ¡Ese sí está rico! ¡Latino! Ahora te lo comes Ese está rico Se escucha como ASMR Entran como Ese sí está rico 一 Aqge Afe